El comienzo de este gran viaje empieza con el programa Bilingual Baby Club para niños de 9 a 36 meses. A través del juego y el descubrimiento, en un entorno seguro y estimulante, tu pequeño crecerá y aprenderá, fomentando de manera natural el desarrollo pleno de sus capacidades físicas, sociales, emocionales y comunicativas. Esta parte del recorrido tiene además un aspecto fundamental. Se lleva a cabo en un entorno bilingüe. Por medio de juegos, canciones y actividades muy sencillas, tu hijo dará los primeros pasos en su camino hacia el bilingüismo, descubriendo así significados y expresiones de una forma orgánica que les ayudarán a desarrollar al máximo su potencial lingüístico y comunicativo. Descubre nuestro colegio y todas las actividades que ofrecemos tanto para hijos como para padres. Te invitamos a conocernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!